Oye, Doc, ¿de dónde sacaste ese gorro? Esta es una zona de trabajo estéril. Si uno de tus aros de cereal contamina mi placa base, todo se arruinará y tendré que empezar otra vez. Mira, coloqué una línea en el suelo para que la gente sepa que no puede pasar. Oye, Ben, lo olvidé. ¿En qué lado de la línea se supone que debo... ¡Ay, del otro lado! Sí, eso será lo mejor. Estoy respiado. ¡Ah! ¡Ay! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! Bien. Y ser, por cierto, libre de hermenes. Sí, y sin señales de Hank. ¿Dónde está Hank, por cierto? En cuarentena. En un lugar seguro. Creo que ya saben lo que suelo hacer aquí. Es hallar mis huecas en el espejo. Pero Ben dice que debo quedarme hasta que mejore. Pero está bien, al... Al menos tengo la tele. Un momento. ¿Encerraste a Hank en el baño? Ajá. Pero si ya estornudó por todas partes. ¿Cómo sabes que esos gérmenes ya no están? ¡Por esto! Mi nueva app SPG. Sistema de posicionamiento de gérmenes. Localiza todos los gérmenes de un área y así puedo destruirlos. ¡Oh! Dice que falta uno. ¿Qué? ¡Imposible! ¡No puede ser! ¡Por la manzana de Newton! ¡Fallé! Ben, es una locura. Solo es un gérmen. ¡No logro fijar la señal! Amigo, no lo lograrás. Es muy pequeño. ¡Te equivocas, Tom! ¡Era muy pequeño! ¡Funcionó! ¡Hola a todos! Soy Jeremy, el gérmen. ¡Oh! ¡Oh! ¡Mátalo! ¡Alto! ¡Quieto ahí! ¡Vamos! ¡No te muevas! ¡No! ¡Por favor, no! Ben, basta. Sí, no lo lastimes. Es tierno. Sí, soy tierno. ¡Chócala! ¡Ah! ¡No voy a tocarte! ¡Eres una bacteria gigante infecciosa! ¡Que nadie lo toque! ¡Su propósito es enfermarnos! ¡Debemos matarlo! ¡Pero ya no podemos matarlo! ¡Sabemos su nombre! ¡Sí! ¡Jeremy! ¡Eres muy blando, Tom! ¡Solo no infectes a nadie! ¡Y aléjate de mis cosas! ¡Solo acércate a Tom! ¿Entendido? ¡Recibido, amigo! Prometo que ninguno de ustedes terminará como Hank. ¡Ah! Muy bien, Jeremy. Ahora Ben necesita trabajar. Salgamos de aquí. Sí, vamos a divertirnos y conocernos mejor, ¿ah? ¡Guau! ¡Eso suena divertido! ¡Me encanta ser nuevos amigos! ¡Quieto ahí! ¡Oye, Jeremy! ¿Puedo hablar contigo un segundo? ¡Claro, amigo! Mencionaste a Hank, pero nadie más lo hizo, lo que significa que ya estuviste en contacto con él. Sí, ¿y? Eres el germen que enfermó a Hank. ¡No es cierto! Muy bien, Ben. Muy bien. ¿Descubriste que un germen ha enfermado a alguien? ¡Oh, no! Espero que no hayas descubierto mi plan de infectar a todos los demás. Incluyéndote a ti, Ben. Puedes intentar advertirles, pero no te creerán. Soy tierno, ¿recuerdas? ¡Y tú no eres nada! ¡Chicos, esperen! Solo le agradecí a mi nuevo amigo Ben, que no me aplastará. No sé dónde yo estuve, ni sé dónde estaré. Solo sé que ahora estoy solo en este baño. ¡Oh, ta-da-ta-ta-ta! ¡Chicos! Debemos deshacernos de Jeremy. ¡Hablo en serio! ¡Quiere infectarnos a todos! ¿Ese pequeño? Vamos, Ben. Oigan, tienen que escucharme. Hagan lo que hagan. No importan las circunstancias. ¡No se coman eso! ¡Sándwiches! Espero que les gusten. Es la receta especial de mi abuelita. Y yo le añadí un toque personal. ¡Están deliciosos, chicos! ¡Oh, Jeremy, eres el mejor! ¡Sí! Me alegra tanto que Ben no te matara. ¡No! ¡Eso ha quedado en el pasado! ¡Fue la tensión del momento! ¡Antes de que supieran lo genial que soy! ¡Pero ahora todos somos amigos! ¡Vamos, chicos! ¡Juguemos Flipper! ¿Qué? ¿No tenemos una máquina de Flipper? ¡Ahora sí! ¡Jeremy nos compró una! ¡Qué gran grupo! Me olvidé de tu sándwich a propósito, Ben. Pero cómete la sobra si quieres. Debo hacer que todos vean la verdad sobre Jeremy. Antes de que los haga enfermar. ¿Pero cómo? Se hace el tierno. Bueno, si no lo ven, yo haré que lo hagan. Lo incriminaré. ¡Te amo, champú! ¡Dónde has estado toda mi vida, acondicionador! Él es suave como la seda. ¡Eso me recuerda que debo lavarme el pelo! ¡Y ahora la guinda en el pastel de Gérmenes! ¡Chicos! ¡Tienen que venir a ver eso! ¡Y miren eso! ¡Miren eso! ¡Es mi pared favorita! ¡Dice Gérmenes al poder! El único Gérmen aquí es Jeremy. Así que, lógicamente, él es el culpable. Esto es ridículo. Jeremy estuvo toda la tarde con nosotros cantando karaoke. Es imposible que haya sido él. ¡No tenemos máquina de karaoke! ¡Ahora sí! ¡Jeremy nos compró una! ¿Y de dónde saca el dinero? ¡Y mira cómo nos divertimos! ¿Lo ves? Estaba con nosotros, Ben. Así que deja de intentar hacer que odiemos a Jeremy. Eso es muy bajo. Vamos, relajémonos en la piscina de pelotas. ¿Piscina de pelotas? ¿No ven lo que está haciendo? La piscina de pelotas es el juego científicamente más anti-higiénico del mundo. ¡Ríndete, Ben! ¡Jamás te creerán! ¡Te robé a tus amigos por completo! ¡Y pronto todos estarán enfermos! Y entonces, veremos quién es el verdadero Gérmen. ¡Eres tú! ¡Hasta nunca! ¡Ben! ¡Y con esto son... ¡6,465 líneas! ¡O eran 4,656! ¡Otra vez! ¡Una! ¡Dos! Bueno, todos mis amigos adoran a Jeremy. Y si es su amigo, bueno, supongo que tendré que encontrar la manera de llevarme bien con él. Pero no será fácil. Esto es una basura. No me gusta. Esto es bueno. No lo quiero, pero esto está bien. ¡Oh, una naranja! ¡Vitamina C nos va! Bueno, ¿qué tal, Ben? Hola, Jeremy. Escucha, intenté incriminarte por aquel desastre. Fue un error. Pido disculpas. ¡Lo fue! Así es. Es el viejo cuento de Gérmen derrota persona. ¿Qué te parece, sí? ¿Nos damos la mano, mi amigo? ¡Claro! Oye, ¿estás usando un guante? Podrías decir que soy un Jeremy Mabico. Oye, ¿qué estás haciendo? Ahora voy a acabar con esto de una buena vez. ¿Y esta visita? ¡No! Esto parece conocido. ¡No! ¡No hagas eso! ¡No! 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 ¡Adiós! Apártese, chicos. Bell está haciendo agoyadillas. Ben, ¿qué hiciste? ¿Dónde está Jeremy? ¿Qué le hiciste a él? Ah, cálmate, Tom. Ahora está en un lugar mejor. ¿Lo mataste? ¿Qué? ¡No! Lo lancé por el inodoro que conduce a la lacantaría. Es un hábitat ideal para un germen. Allá tendrá muchos amigos. ¡No! ¡Jeremy! ¿Y ahora quién masticará a mi goma de mascar? ¡Sólo trataba de enfermarlos! ¡Y mastícala tú mismo! Ben, no puedes decidir de quién podemos ser amigos y a quién arrojas por el inodoro Sí, es cierto, y otra cosa ¡Salud! Chicos, no me siento muy bien No, tampoco yo ¡Somos tres! ¡Sí! No puedo creer que Jeremy nos engañara de esa forma Fuimos unos tontos ¡Chú! Lo sé, jamás volveré a aceptar un sándwich doble preparado por una bacteria parlante Nunca más Sentimos no haberte creído, Ben ¡Chú! No se preocupen, lo importante es que hayan aprendido la lección Y manden a todos los gérmenes malos a la alcantarilla ¿A dónde perteneces? ¡Esos tontos! ¿Acaso creen que mandándome aquí abajo se liberarán de mí? ¡Qué ingenuos! ¡Volveré algún día! ¡Y no estaré solo! ¡Bongo y maquilicudi! ¡Toma uno! ¡Y... ¡Acción! ¡Ah! ¡Corten! 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 ¡Bongo y maquilicudi! ¡Bueno! ¡Bongo y maquilicudi! ¡Corten! ¡Gracias!